Varias son las necesidades que afectan al sector educativo, según el dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad, Robert Frías. Hasta la fecha, continúan afectando el sector educativo. Realmente el Ministerio ha incumplido en todas las demandas del Magisterio del Sistema Educativo de la República Dominicana. Iniciando el año escolar, el Ministro de Educación Andrés Navarro garantizó que todos los estudiantes de la República Dominicana a su inicio tendrían los útiles escolares que necesitan para asistir a los centros educativos, los cuales al día de hoy no han sido suministrados en los centros educativos. Los libros de texto, que son fundamentales para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades, tampoco han llegado a los centros educativos. El almuerzo escolar, el desayuno escolar con múltiples dificultades, la infraestructura no ha sido resuelta en su totalidad. Sobre la tardanza en dar solución a deterioros en las infraestructuras que representan centros educativos en la región nordeste, la directora de Educación en esa demarcación alega próximamente iniciarán los trabajos. Recientemente, la Dirección de Mantenimiento Escolar dejó en posición a un equipo de ingenieros que ya fueron asignados los centros educativos que le corresponde trabajar en esta regional en un total de siete centros que serán trabajados por mantenimiento escolar. También, por rehabilitación escolar, serán intervenidos siete centros educativos que a través de un proceso de consultas, incluyendo el centro educativo Julio Plata de la Rosa, el cual ya el ingeniero se presentó y que también ya ha sido designado en el lote número tres para trabajar ese centro y otros centros. Postura que no es compartida por el gremialista. Aquí tenemos casos que tenemos ya cinco o seis años que hemos venido demandando, como es el centro educativo El Cruces de los Basilios, el cual todavía no se le ha dado salida. Julio Plata de la Rosa, que recientemente nos enteramos que va a ser intervenida, pero es para remodelación, no se va a construir ese centro educativo, el cual va a jornada escolar extendida, no tiene almuerzo, no tiene comedor escolar, donde los niños hacen las necesidades es en una letrina. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.